Azoteame, azoteame Tras más de 20 años gestándose la mente de Buito Cervera con un equipo creativo de dirección artística y musical de lujo y unos actores que quitan el sentido llega por fin a nuestros escenarios Azoteame Un musical cómic de altura En esta ocasión me trae Azoteame Azoteame es un musical muy divertido un musical en clave de cómic un musical con las particularidades que puede tener un cómic que puedes hacer cosas que en la realidad no puedes hacer y eso es lo bonito de este musical que mediante los personajes de Nelson Candela y de Paz Segura que son los protagonistas ellos son el nexo de unión de una serie de viñetas aparte de la historia principal hay una trama que es la de Nelson y Paz y hay unas subtramas que es ahí donde entro yo seis personajes todos completamente distintos asumiendo retos nuevos y sobre todo intentando que aprendiendo sobre todo a cada paso y el hecho de poder hacer seis personajes extremos absolutamente distintos desde un lo que parece un voyer que está mirando a una chica y después resulta que no hasta un mayordomo que trocea a su amo compinchado con su esposa pasando por un presidente pseudo nazi de una comunidad la cual lleva a toque de pito quieras que no al fin y al cabo es bonito y es divertido creo que la clave de este trabajo es aprender y digo trabajo no porque realmente sea consciencia de trabajo porque ya decía dijo el sabio que si te dedicas a lo que te gusta no tendrás que volver a trabajar nunca más en tu vida y esa es mi máxima realmente dedicarme lo que me gusta el resto me da me da igual ambiciones quedaron con mis 20 las ambiciones mías se quedaron con los 20 logré muchas de las cosas que quería hacer y ver y vivir y ahora es solo un único que estáis disfrutando y por suerte me aplauden me pagan siempre digo lo mismo pero es que es verdad es que realmente me siento afortunado curiosamente yo soy una persona que por suerte o por desgracia no digo que tenga la vida solucionada no tengo la vida solucionada sin embargo tengo el lujo de poder decir sí o no según me apetezcan muchas cosas entonces lo que me atraía es el reto de poder extremar siempre yo por definición siempre me ha tocado ser el bueno de la peli siempre me ha tocado ser el buena gente el chaval y decía oye por qué no hacer de un tío tarado o de un mayordomo el visiano totalmente con sus cosas que cuando las compartía con gente siempre decía que guay debe ser hacer eso y nunca me tocaba y de alguna manera es un poco quitarme la espinita de esos papeles que siempre se llevan las funciones y que el protagonista nunca lo hace que sí que está bien y tal está muy bien pero no es lo mismo esos secundarios de lujo y me apetece y el que entre el elenco tenga gente conocida y amigos también ayuda porque es es una garantía de que el ambiente va a ser bueno para mí el ambiente de trabajo es muy importante muy importante pero el nombre de Nacho Mañó y de José Mañó es quieras que no es un reclamo yo ya lo conocía a él de hacía mucho tiempo y el hecho de que estuviera él pues sí es una garantía de calidad es una garantía de calidad de que la música está bien hecha está bien arreglada está bien compuesta está bien no creo que Nacho con el prestigio que tiene y que con el buen hacer que tiene durante toda su trayectoria se metiera en un proyecto que realmente no fuera bueno entonces ya el hecho de que él dé su nombre dices ojo que aquí hay música de verdad Miquel y yo nos hemos andado últimamente compaginando muchas veces en otra función que estuve yo una vez no o sea no pude durante ya lo iba a dejar y tal y le digo Miquel tío tú das para este papel oye vente tal hazlo tú y es un poquito eso y cuando me dijo para compartir funciones con él y compartir papel con él a mí me hizo mucha ilusión Miquel es una persona que de esas personas que tiene mucho talento y que todavía está que se le conoce pero no se conoce realmente su potencial o sea hasta qué punto puede llegar él y es bonito verlo desde fuera es bonito verlo desde fuera y ver el potencial que tienen tus compañeros y ver las cosas buenas y robárselas como un vil marciano como un vil cabrito a mí me encanta robarle las cosas a los demás yo veo las cosas digo esto me gusta para mí ay oh man que rico no pues sí sí la verdad es que trabajar con gente ya no solo Miquel en este caso sino que descubres gente como Sergio como Payo como Belén como Las Gatas que son maravillosas maravillosas me acuerdo la primera vez que vi la función me senté y dije ¿de dónde habéis salido vosotras? de qué barbaridad hacerlo otra vez parar quieto yo creo que lo bonito es eso lo bonito es descubrir gente buena y nueva que a pesar de que tenga los mismos fonemas no es la misma palabra yo creo que los estinos musicales a mí me gusta mucho porque hay mucho funk pop funk hay mucho pop hay algunas baladas preciosas el concepto de Las Gatas es muy soul es muy es muy soul en tanto en cuanto a por ponerte un ejemplo con otros musicales no es porque tenga nada que ver pero por ponerte un ejemplo son un poco las tres los tres personajes de rock de La Tienda de los Horrores las tres musas de Hércules es un poco la función efectivamente efectivamente Priscila es un poquito la función de ellas en lo que es el conjunto del musical y a mí generalmente me gusta mucho ese tipo de personajes porque si no te aporta consciencia en un momento determinado se animan y se inaniman se convierten en gata e interactúan según conviene y eso es chulo eso es chulo de ver porque son personajes de los que en un momento determinado los tienes como como están todo el rato en escena los tienes como gatas y de repente toman protagonismo y dices ay es verdad que no y después vuelven a delegar el protagonismo el foco y eso es muy bonito es un poco lo trilero del actor del dirigir un musical que es llevar el foco donde te conviene y esto está muy la verdad es que está muy bien hecho después de Aladín estaba de vacaciones olvídate me perdiste la pista porque estaba de vacaciones me fui dos meses de vacaciones a Estados Unidos que dije ¿sabes qué? necesito y vuelvo con muchas ganas con muchos proyectos aparte de esto estoy en Madrid con una función con María Luisa Merlo aparte voy a estar en otra cuestión lo de compartir personaje me permite hacer más cosas sabéis que el pluriempleo es lo mío y se terminó después de Aladín estuve terminando esta noche no estoy para nadie con Kitty Manber y con Bruno dirigida por Juan Carlos Rubio y después de eso pues dije me voy a Estados Unidos y me fui solo ¿tú sabes lo chungo que es viajar solo? pues nada que ver es súper divertido lo que yo quiero decir es que vendrán muchísimos actores a venderos musicales a deciros es que el mío es muy divertido os lo vais a pasar bien no sé qué sí seguramente lo sean pero lo bonito de este es que realmente os lo vais a pasar que te cagas porque es muy gamberro y eso eso es muy divertido yo a mí me gustaría me gustaría ir a ver musicales gamberros a mí yo soy muy gamberro a pesar de la apariencia que normalmente me ponen de ay que es muy majo no mentira todo soy gamberro soy muy gamberro y me gusta me gustan los Avenue Q me gustan los los musicales gamberros me gustan no sé creo que creo que es es bonito ser gamberro es divertido ser gamberro sin maldad y lo bonito que tiene este musical lo particular que tiene es que somos muy cabroncetes somos muy cabroncetes entonces como es un cómic pues dices que guay o sea puedes exagerarlo todo más entonces si quieren ver un musical diferente un musical con gancho con buenas canciones con un equipazo eso sí un equipazo maravilloso desde la producción la dirección los actores los músicos música en directo que hoy en día cada vez menos por cuestiones de crisis por cuestiones se llevan los músicos en directo y aquí están todos y cada uno de ellos en directo habéis visto a tres pero son cuatro y realmente para nosotros para mí cantando es la vida es la vida o sea sentir las las vibraciones de la caja de la batería o del bombo es poco menos que la vida escucharlo y eso la gente lo percibe esa vida que tiene el musical que no es música enlatada es es lo que tienen en Broadway lo que tienen en West End lo que tienen los musicales pues eso vida y buen rollo y risas y música y gamberradas todo un poquito así que venid no lo dudéis estamos en el Teatro Flumen estamos hasta final de mes estamos los tres fines de semana los tres fines de semana de abril y estáis tardando ya básicamente os estoy vigilando abotea me abotea me abotea me abotea me abotea me ¡Gracias!